Cuando despiertes, di, Jesús, te amo. Cuando salgas de tu casa, di, Jesús, ven conmigo. Cuando sientas ganas de llorar, di, Jesús, abrázate. Cuando te sientas feliz, di, Jesús, yo te adoro. Cuando hagas cualquier cosa, di, Jesús, ayúdame. Cuando cometas un error, di, Jesús, perdóname. Cuando te vayas a dormir, di, gracias, Jesús.